Hoy es el día señores y señores, hoy 18 de mayo quiero invitarlos muy cordialmente para que nos acompañen en el primer festival virtual La Crema Festivalera 2020 Los mejores exponentes hoy los podrán presenciar a través de la página de nuestras cuentas Arroba La Crema Festivalera, arroba Explosión Llanero Oficial, arroba Alex Delgado 9275 Así que los espero, esta noche es la cosa Ya no querido, yo quiero que cuando muera